En mis sueños pude ver a una persona que venía A mi lado y me decía, sígueme El silencio me rodeó, quedé mudo y sin palabras Solo lágrimas caían, quedé este dolor Pero al despertar quedé, asustado y comprendí Que el Señor le había hablado a mi corazón Heme aquí, envíame, en tu palabra llevaré A lugares donde pocos quieren ir Tu Santo Espíritu me guíe, en todo tiempo quiero más de ti Necesito de tu fuego dentro de mí En tu presencia quiero andar No me quiero separar, a cada instante de mi vida Guíame Me mostraste tu amor, entregándote en la cruz En tu nombre venceré, libre soy Tu armadura me pondré, nadie puede contra ti La victoria es segura, no temeré En mi aquí envíame, en tu palabra llevaré A lugares donde pocos quieren ir Tu Santo Espíritu me guíe, en todo tiempo quiero más de ti Necesito de tu fuego dentro de mí la victoria es segura, no temeré En mi aquí envíame, tu palabra llevaré A lugares donde pocos quieren ir Tu Santo Espíritu me guíe, en todo tiempo quiero más de ti Necesito de tu fuego dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Oh, 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 oh En mi aquí Señor Dentro de mí 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 Dentro de mí